No solamente como defensora, sino como docente, porque soy profesora en la educación especial, entiendo que la calidad pedagógica, digamos, es cuando menor cantidad de chicos hay, mejor es la calidad pedagógica, porque mejor es lo que puede ofrecer un docente a un grupo reducido de chicos, no a un grupo grande de chicos, donde si tenemos en cuenta además que hay algunos chicos que deben realizar integración o porque tienen trastornos del desarrollo, porque tienen algún tipo de discapacidad, digamos, la integración no se puede realizar. No solamente los acompaño y me solidarizo con ustedes, sino que además hemos presentado una medida de no innovar que lleva a, digamos, a 130 papás y más de 500 adhesiones o padres adherentes. Está en el juzgado del doctor Hugo Zuleta, que esperemos que tenga pronto despacho, porque les cuento que la semana que viene es abril y entonces se puede empezar a ejercer esta disposición 15 del 2012, que baja así en forma lineal de parte de la Dirección de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, sin contemplar cuál es la situación de cada escuela, sin contemplar la situación de los papás, sin hablar con toda la comunidad educativa y sin conocer la problemática. Este gobierno venía hablando de que desde eso el 50% que había escuelas privadas y qué pasó, ahora nada. Se habrá acentuado esa tendencia, no sé ahora cuál es el porcentaje, después de años de este gobierno, de ser el mismo o mayor. Y con esto se reconoce la ineficacia en esa cuestión, de incorporar más estudiantes a la escuela pública, por supuesto que es el lugar más democrático de lo público, es el espacio más democrático de una comunidad. Con 30 chicos en el aula se complica bastante estar atendiendo las necesidades de cada uno de los chicos. Un grado tiene 8 chicos, a veces es conveniente porque esos chicos por ahí necesitan más atención que por ahí otros chicos, entonces por ahí es positivo que el grado sea chico. Digo, ni siquiera hicieron ese análisis, o sea, decidieron por número, se manejan por número, no piensan en los chicos. Estamos agotando un poco el recurso, que es salir, informar y manifestarnos que no estamos de acuerdo con la medida que está tomando y que, bueno, alguna cosa vamos a tener que hacer.